En el centro de día ocupacional Aspromanis Málaga tenemos un club de lectura en colaboración con la biblioteca provincial de Málaga. Este club se lleva a cabo con libros en lectura fácil, ya que las personas que participan en él tienen dificultades de comprensión de lectura. Si a alguien le surge alguna duda sobre qué es la lectura fácil, os lo explicamos. Lectura fácil es una manera de entender lo que yo estoy leyendo en el libro de lectura. Si yo leo un libro y está hecho en lectura fácil, lo puedo entender mejor que si no está hecho en lectura fácil. Mi opinión de la lectura fácil, yo opino que la lectura fácil en un libro está muy bien porque hay palabras en el libro de lectura fácil para personas, para personas, bueno, no son todas las personas. Es para algunas personas que no entienden una palabra difícil y se le ponen palabras fáciles para que la entiendan. Debemos destacar la importancia de la biblioteca provincial de Málaga por ser una biblioteca inclusiva. Son pioneros en poner en funcionamiento un club de lectura fácil y poner a disposición de cualquier ciudadano libros en lectura fácil. Hola, soy Milagro y pertenezco al club de lectura fácil. Me encanta leer, pero también me gusta mucho mucho ir a la biblioteca con mi compañero. Me gusta mucho ir a la biblioteca con mi compañero, la primana. Y aprender mucho a lo horrible de la escuela fácil porque me gusta, me encanta. Mi nombre es Debatiá y pertenezco al club de lectura. Y me gusta mucho el club de lectura porque hay libros de lectura fácil. Y hay palabras que no entiendo y gracias a esto me ha animado también a leer un libro toda semana. Antes no tenía muchas ganas de leer y esto me ha gustado mucho. Muchas gracias a la biblioteca por apoyarme en esto también. Hola, me llamo Estefanía. Participo en el club de lectura fácil. Y me ayuda a comprender lo que leo y me gusta mucho leer los libros que me dan en lectura fácil. Pues en el tema del club de lectura yo me apunté en el club de lectura porque me gusta leer libros y cuando yo leo un libro yo me meto en el mundo del libro. Yo vivo lo que estoy leyendo de libros. Para mí un libro es como una aventura. Me llamo Antonio Barroneo. Estoy apuntado en el libro de lectura fácil y me gusta mucho. Yo participo de la lectura fácil porque me gusta porque se aprende más cosas nuevas y entiendo el libro de lectura fácil. Por eso se llama lectura fácil para comprender mejor el libro que está en lectura fácil que de lo otro. Todas las personas que participan en este club de lectura queremos agradecerles su colaboración y predisposición por hacer accesible el mundo de la lectura a todas las personas. ¡Gracias!